Música Itagüí se sigue destacando en el ámbito nacional por su desempeño administrativo para una mejor calidad de vida de todos los itagüiseños. Fuimos destacados por el gobierno nacional entre las ocho mejores ciudades de Colombia en el índice de desempeño institucional. Esta es una medición que hace cada año el Departamento Administrativo de la Función Pública con base en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión, FURAC, para evaluar la capacidad de las entidades públicas colombianas de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos. Música Cuando iniciamos nuestro gobierno Itagüí, Ciudad de Oportunidades, hicimos un compromiso con toda la comunidad, poderle servir. Y hoy con gran alegría tengo que contarlos que Itagüí está rankeado como uno de los mejores municipios en todo Colombia. Una calificación de 95.6 en el índice de desempeño institucional y el primero en todo el sur del Valle de la Urrá. Esto nos llena de alegría, pero también de compromiso con la comunidad, a seguir sirviendo y a seguir trabajando por el bienestar de ustedes, de la comunidad itagüiseña. Itagüí, Ciudad de Oportunidades. Música Música